Informamos a la ciudadanía que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 379, suscrito por el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que únicamente por este año, el día 1 de mayo, será feriado nacional de descanso obligatorio por la celebración del Día Internacional del Trabajo. Además suspender la jornada de trabajo del día 30 de abril del presente año para los trabajadores y empleados del sector público. Pero será recuperada una hora diaria adicional durante ocho días a partir del 2 de mayo del 2018. El sector privado podrá acogerse a esta modificación de jornada según lo determine. Este decreto ejecutivo entró en vigencia este jueves 26 de abril del 2018.